hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar otro autito más de la colección de star wars de shell que como sabemos circuló circuló hace poco circuló hace poco acá en chile en las estaciones de servicio de la en este país chile de la petrolera multinacional anglo-herlandesa y bueno de hecho éste lo compré también en una estación de servicio chel y lo hice durante mis recientes vacaciones de verano y ahora por fin lo tengo aquí en mis manos y bueno de hecho ahora me está faltando aunque voy a tener que esperar hasta el día del niño para poder comprarlos que me falta por conseguir a dar vader a boba fett y el y astrum storm trooper precisamente esos son los que me falta pero como le digo como le dije anteriormente voy a esperar a que sea el día del niño para que vuelva a salir la promoción y bueno ahora sin más que decir el vídeo review se trata de el mandalorian de la serie star wars versión chel y rambeis bueno acá pueden ver hasta un tito como yo ya le dije anteriormente como le acabo de decir se llama mandaloria en este estado tito y bueno ahora para empezar este vídeo review voy a reseñarles un poco acerca de los mandaló 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 mandalorianos y bueno como sabemos son un grupo ficticio que conocemos son de personas asociadas con el planeta con el planeta mandalor precisamente del universo star wars franquicia que como sabemos fue creada por jorge lucas y joe johnson y bueno sus características más cultura culturales más distintivas son su casco de batalla así como su armadura de pecho los brazales y al mismo tiempo mochilas profulsoras y bueno como sabemos el personaje mandaloriano es boba fett después de es después de dar vader y los soldados de asaltos a los stormtroopers son los más reconocidos de la franquicia star wars y uno de los más frecuentes y bueno y otros de alta popularidad son din di yarin son precisamente din di yarin y también bo katan krais precisamente y bueno además cabe mencionar que existe una serie de televisión que es un spin-off de star wars llamada de mandalorian y también aparecen en otras series en otras series de star wars la animada por la animada por computadora star wars de clone wars y la y también la de animación 3d cgi star wars rebels precisamente y bueno bueno como todos sabemos fue creada fue creada por george lucas su hábitat es el planeta mandalor y la raza son mandalorianas y los personajes claves aparte de boba fett son bo katan krais tim di yarin grub rogu yango fett previsla y satin krais ursa gran gar saxon sabine rank pas visla ex bufs yo cosca rives corki krais y la armera y bueno eso es en cuanto a lo que yo sé de 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 los mandalorianos de star wars y bueno bueno acá pueden ver hasta autito como pueden ver está inspirado obviamente en el casco que usan estos estos habitantes de este planeta ficticio star wars podemos ver que es de color plateado y podemos ver aquí una que tiene simulada una franja una franja simulada en relieve precisamente de color negro y bueno ahí podemos ver una una figura que parece un rinoceronte de color negro acá en lo que es la luneta derecha trasera y bueno bueno podemos ver que sus llantas son de color negro podemos ver que las las comas la 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 goma son de caucho son de hule bueno podemos ver aquí que tiene estas estas pequeñas estas cositas que son de color negro bueno y acá podemos ver esto debería ser una luz pero en realidad no es funcional cuando yo hice ese vídeo en el cual probaba con con el control remoto bluetooth de 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 la aplicación chel racing que yo tengo no como que no me prendía esta luz bueno no estoy seguro pero yo ya le dije en reiterado ocasiones que tengo esa aplicación chel racing la cual al conectar las baterías lo uso con bluetooth para controlar todos mis autos y bueno bueno podemos ver que las ventanas también son de color negro como usted puede apreciar y bueno y acá podemos ver esto pareciera que fuese la cubierta el motor aunque no sé qué será este compartimento se me imagina que podría ser la cubierta el motor y bueno podemos ver que tiene su alerón simulado su su luces posteriores su piloto posterior en color rojo también simulado muy muy bonito este autito y bueno también podemos ver que tiene simulada su puerta su capó y bueno y bueno finalmente para recomendar este autito se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la franquicia star wars y a los fanáticos de los autitos de los vehículos de todo tipo y a los vehículos de cualquier marca especialmente de brand base y de chel también se los recomiendo 100% y bueno y también decirles que este lo compré como yo ya le dije lo compré precisamente en una estación de servicio chel cuando estaba en quintero de vacaciones y después de mucho tiempo ya por fin tengo esta oportunidad de poder revisar este autito y ahora por fin lo tengo aquí en mis manos y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar comentar, suscribirse a mi canal TF Coyote F1, dar su me gusta, activar las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video, adiós como y fuera, chao